Hola amigos, saludos, les damos la bienvenida a esta breve semblanza del actor de moda Kaan Urgangioglu. Hablaremos un poco de su vida actoral y privada, y les mostraremos también fotos inéditas que desconocías. Sin más que decir, empecemos. El actor Kaan Urgangioglu nació el 8 de mayo de 1981 en la ciudad de Izmir, Turquía. Se encuentra a puertas de cumplir 43 años de edad. Su padre tiene ascendencia turca y su madre es siria. Durante su infancia demostró gran interés por la actuación y luego de estudiar en una escuela privada, viajó a Estados Unidos junto a su familia. Pero fue en el año 2000 cuando volvió a su natal Turquía e ingresó a la Universidad de Mármara, en Estambul. Mientras estudiaba, también recibió clases de teatro. Ganador a Mejor Actor de Reparto por la serie Karasevda y a Mejor Actor Protagonista por Yargi, que se rueda actualmente en su natal Turquía, el actor turco ha asegurado que después de estar varios años como universitario, se dio cuenta que el trabajo de oficina no iba con él. Es el único actor de su familia. Además, es el hijo mayor de sus padres. Su gran salto a la fama no llegó hasta el año 2015, casualmente con la serie Karasevda, en la que interpretaba a Emir Kosyoglu, una ficción arrolladora que incluso fue vista en más de 110 países y traducida a más de 50 idiomas. Pero la telenovela más emotiva de Khan ha sido, sin lugar a dudas, Secretos de Sangre, que terminará en mayo a fines del mes entrante en el capítulo 95, para disgusto de algunos seguidores del actor turco. Pero es que Ayya Pim, productora de la serie y Canal D que la transmite, han optado por no renovar Secretos de Sangre para una cuarta temporada, considerando positivo darle un cierre adecuado a la historia. Mejor darle el final que se merece antes que destrozarla alargándola, como ha sucedido con otras series. En lo personal, el 2023 fue un año inolvidable para Khan Urganyoglu, quien atravesó uno de los momentos más dulces de su vida por la llegada en diciembre de su primer hijo, Ardish, a los 42 años, fruto de su relación con la empresaria Burju Deniser, con quien se daba el sí, quiero, en una boda sorpresa el pasado mes de junio. Desde aquí, desde su canal Rodolfo Valentino, le deseamos a Khan muchos más éxitos en su vida familiar y laboral. Estamos seguros que tras la finalización de Secretos de Sangre, nos seguirá deleitando con su sin igual talento en otra exitosa y futura serie turca. Aquí estaremos, llegado el momento para hablar de ello. Y bien queridos amigos, eso es todo por el día de hoy, espero que hayan disfrutado con las fotos de Khan. Nos volveremos a encontrar en una próxima cita, aquí en tu canal Rodolfo Valentino. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!